Las ventajas de la gamificación consisten en mejorar un producto, un servicio ya existente. Podríamos decir que por el mismo precio tenemos a usuarios, tenemos a customers más fieles, más contentos con lo que estamos ofreciendo. Si les dejamos expresarse, les dejamos compartir, viven una fantasía, una buena historia, descubren cosas, les planteamos retos, será mucho más divertido. Además la gamificación permite taxonomizar de alguna manera nuestras audiencias. Dime a qué juegas y te diré quién eres. Si yo analizo, segmento a mis usuarios como players, como jugadores de experiencias memorables y yo sé que les gusta más explorar o les gusta más coleccionar o les gusta más, por ejemplo, ganar siempre la medalla de oro, voy a diseñar mi producto o servicio acorde a esas personas y las actividades que van a desarrollarse van a estar plenamente adaptadas. Por último, vale la pena decir que gracias a la gamificación podemos incluir algunos preceptos muy interesantes del mundo de los juegos y de los videojuegos. Nuestros players, nuestros usuarios, sienten autonomía y control. Control porque de alguna manera escogen lo que quieren que pase y autonomía porque son capaces de hacerlo, aunque les cueste un poquito. Control porque de alguna manera escogen lo que quieren que pase y aumenten. Para que sea una parte muy interesante. ¿Va alguien estoy diseñando el mundo de los juegos que están haciendo? ¿Que es hecho un video? El agosto. ¿Veis, por supuesto?